Un calendario muy especial fue presentado este jueves en la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico en San Isidro del General. Es un calendario donde los protagonistas son los niños de la unidad. Para esta edición 2020, cinco pertenecen a Pérez Celedón, Anderson, Víctor, Jordi, Jairo y Michelle. Dentro de todas las bendiciones que tiene la Fundación y Pérez Celedón específicamente es que tiene un albergue propio. Entonces esto permite que los chicos de esta zona se vean beneficiados. Entonces, como el albergue somos todos, por supuesto que en el calendario 2020, que es la segunda edición, tratamos de integrar a cinco niños símbolo para este año. El calendario tiene un costo de 3.000 colones y está disponible en el albergue de Pérez Celedón. Para nosotros es algo de mucho orgullo ver que los tomen en cuenta, porque sí, hay cosas que ellos lo merecen, y eso es algo que se merece ellos, que todo el mundo los vea, los estime, porque son personas muy especiales. Estuvo muy bonito conocerlos a ellos, porque yo solo conocía a Marlene, no sé, todo, y ojalá la gente ayude, porque se necesita pasar, digamos, yo estaba donde estaban en el otro lugar, era una casa donde a ustedes, si ustedes iban a enfermería, pasaban la gente para ir con la doctora, era un lugar muy chiquitico, y pasar a esto, esto es casi una mansión si usted lo compara con la otra. Entonces, agradecerle a todo el mundo también. La presentación de este calendario tan especial fue el cierre de una iniciativa que desde un inicio tuvo todo el apoyo de los participantes y los padres de familia. Muy agradecida y muy alegre también, porque los chicos, cuando se les dijo, fue total disposición a apoyarnos y a salir como modelos del calendario. Pero ya hace un año se había hecho, como dijo la compañera, pero solamente con pacientes de San José. Este año nosotros dijimos, ok, también nosotros estamos acá, y es importante incluirse dentro del programa de calendario. Y ha sido muy agradable, ha sido la opción de tener también una forma de generar recursos para acá. Todos estos recursos son parte de grandes proyectos que tiene esta fundación y que servirán a los niños en el Valle del General. Nosotros tenemos un gran sueño, y el gran sueño es construir un edificio de especialidades a nivel paliativo en San José. Es un edificio que sería más grande, albergaría a más chicos de todo el país, incluyendo de la zona de Pérez Celedón, que necesitan estar más cerca del Hospital de Niños. Entonces, estos fondos van dirigidos tanto a proyectos más pequeños, incluso en mobiliario y demás, y también una parte es parte del fondo que estamos haciendo para ese sueño tan grande que es este edificio. Para más información sobre este calendario puede comunicarse al teléfono 2770-4447.